¡Ojalá, duelistas! Aquí Ansu, trayéndoles el deck Dino Mix, el arquetipo favorito de Kat. ¿Sí o no, Kat? Sí, hermanita. Hola, duelistas. Les traemos este deck que, según creo, es bastante bueno. Lo testé muchas veces y es un deck que nos puede llevar a Koch. Sin más, vamos con el video. Dale play, Ansu. Duelistas. El deck Dino Misto solo necesita cartas de rareza muy baja, excepto para México Continua Buscadora. Todo lo demás es de rareza N y R y es genial, ya que es un deck muy barato y fuerte. Como personaje pueden llevar a cualquier personaje de la era B. Yo estoy llevando a ella. Un skill que llevo es, pasa a la acción, Pendulum Shokan. Este skill agrega zonas de péndulo a nuestro campito, haciéndolo un campazo. Vamos con el Mind Deck. Llevo a un dragón de avance de ojos anómalos. Este se invoca con un solo sacrificio y podemos destruir un monstruo que controle nuestro adversario. Su segundo efecto es activado al destruir un monstruo en batalla. Podemos invocar de modo especial un monstruo de nivel 5 o mayor desde la mano o cementerio en posición de defensa. En el deck tenemos 9 monstruos de nivel 5. Llevo 3 Dino Niebla Ceratops. Este se invoca especialmente si controlamos un Dino Niebla. Su efecto péndulo es proteger de destrucción. Llevo 3 Espinos. Tiene el mismo efecto que Ceratops en el efecto péndulo. Y su efecto de monstruo es sacrificar un Dino Niebla para atacar directamente o hacer un segundo ataque. Con un ataque directo de 2500 es bastante. Llevo 3 Prachion. Con el efecto péndulo de negar selección. Y con el efecto de monstruo de invocarse especialmente si nuestro oponente controla un monstruo con el ataque más alto en el campo. Llevo 2 Ankylos. También niega selección con su efecto péndulo. Y con el efecto de monstruo desterraremos cualquier monstruo destruido en batalla con un monstruo Dino Niebla. Y el último monstruo que llevo. 3 Precios. Con el efecto péndulo de negar selección. Y con el efecto de monstruo de restauración de ataque y defensa por cada Dino Niebla que controlaremos. Esto incluye las mágicas y trampas. En las mágicas llevo 3 Cargas Dino Niebla. También funciona bien con 2. Esta mágica al ser activada agrega un Dino Misto a la mano. Y su segundo efecto que es el más chala. Es añadir una carta Dino Niebla a la mano cuando es enviado una carta desde el campo al deck extra. Y finalmente llevo 2 trampitas. 2 a puro Dino Niebla. Invocación especial desde el deck. Ahora te toca Kat. Vamos con el extra. Realmente no se usó mucho extra deck. El deck es bastante bueno por sí solo. Pero ya saben, llevamos la tech en la extra para esos monstruos que ching** y ching**. Por ejemplo, llevamos a Morador del Abismo. Llevo a Lancero Rayo Negro, a la Cucaracha y a su prima la Araña. Ya saben, la Araña nos hace la Voltis. Ahora, vayamos con los duelos. Empezamos el duelo tomando el primer turno. Seteamos. Normal. Special. Terminamos. El otro Yuya parece que tiene un deck Block Dragon. Recibimos el golpe. Ahora, en nuestro turno, activamos la trampa. Normal a Espinos. Efecto de Espinos. Y nuevamente Efecto de Espinos. Y atacamos directamente con 5K de daño. Toma el primer turno nuestro querido Reiji. Está usando un deck Caballericneo. Tengo un deck en el canal por si no lo han visto. Es bueno, pero necesita más soporte. Ahora, es mi turno. Activo la Mágica. Agrego a Ceratops. Especial Brachion. Especial Ceratops. Activo a Escala Espinos. En el turno de Reiji. Me invoca el Synchro. Activa su efecto. Encadeno la trampa. En la fase de batalla, activo Efecto de Espinos. En mi turno, invoco por sacrificio a Espinos. Efecto Espinos. Efecto nuevamente. Especial Ceratops. Y ataco directamente con 5K. Me enfrento al Cyber Dragon. Y tomo el primer turno. Activo la Mágica. Normal. Especial. Y termino. Zayn hace todo su combo. Invoca su fusión y me ataca. Y destruye a mis Ceratops también. Es mi turno. Activo la Mágica. Invoco. Y se rinde. En conclusión. Podemos usar también Aptera para agregar cartas desde el deck. También podemos llevar Poder del Guardián y el Control. Son buenas cartas que van muy bien en el deck. Por si no tienen tantas copias de Cargadino Niebla o prefieren usar el deck de otro modo. Duelistas. Me comunica Ansu que la campanita no está funcionando bien. Si la tienen activada, desactívenla y vuelvan a activarla. Para no perderse de todas esas notificaciones. Bueno, ¿ya vieron el poder del deck? Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. Pronto subiremos el actor del Abismo. Y el deck de Aporia. Y también otros decks funcitos que salen de los eventos. Me despido, duelistas. Nos vemos. Espero les haya gustado el deck. Cualquier duda en los comentarios. Bye. Llegamos a los tres canzucitos. Gracias a todos ustedes. Pronto subiremos un par de videos especiales. Los quiero mucho. Rídense. Y bye. Bye.